Oye mi vida, ya no estás conmigo, lo único que quiero en la vida, es que a ti mi amor, te vaya, pero que te vaya bien Sabor, para mi chela chelita, ya no la quiero, anda comparte y comparte, los videos el babo, lo bache, pasame chelita Salud, cuando viene Jesús TV Sonideros Cumbia Sabor, que te vaya, que te vaya bien Para mi chela chelita, San Lorenzo, Buñamell, Aguilos Hermosa, Edi y el Teomo, Ismañanita, Ani, Sabor, Cílalo, Pobreses, Los Nogos de Los Nogos Ellos son los perversos, de la cumbia San Lorenzo, Manacotra, Inacanzables, Boquen Locos, el famoso Beto, Sabor, como dice, hoy, suave San Lorenzo, Sabor, Dillón, Dillón, Cisli, las muertas fantasmeras, el famoso Grasito, Sibilo, oye, que pesito, son como la Suma, subir y subir, basamos arriba, para que he de subir, dos disejados, Dillón, Luqui, y al calzado de ellos, Maquitos, 16, Jimélico, Solé, Panamucidad, Javier Hernández, Sabor. Para quien de Toluca, Don Chico Sante, Raulito. Hacenle siempre con Mancanta. Sí, Daniel. Samba. ¿Cómo se llama? Don Luque Hidalgo. El más gloco. Conducción es el rico. Anarquía. Ilan de sus chicos. Sabor. ¿Cómo se llama? Miracazal y Estrejo. Nico Yusha. Mis tecidos Mancantanas. Don La Vida. Esta noche vimos Mancantanos. José Bebé. Angelito. Innos Sin Futuro. Innos Dreses. Atrasito. Bandagüe pa' locos. Vamos allá. Bandagüe pa' locos. Sabe. ¿Cómo se llama? Hoy. Dice si. Sa, 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 sa. Bonito. Sablazo. Bajos del barrio. Aguito Suami. Brian. Panamorrileo. El pomo suana. Allí en el cielo. Siempre conmigo. Aguas, 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 aguas. Saben. No se empujen, no se empujen. Por favor, no se empujen. Saben. Buenque Benzano. Puede venir. Me hacen la penano. Gastamos aquí. Adiós a 12. El pinche Edwin. Sabor. Vamos. Dice si. Sí. 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 Saben. En Toluca. Toluca Records. Activo CN. SPA. Valdi Verdi. Aguero Soler. La Pula PSN. Sonilocos. Vagos del barrio. El famoso Braia. Vandamos con él. Club Faké. Club Café Pulque. Activo CDC. Mi compañero. El famosísimo. Adelie Minillo. El famoso Bodoque. De regreso con su padrino. Mi canal Bodoque. La chica tormenta. Y su amor, 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 amor. Amor tóxico. Francisco desde Los Santos Veracruz. Ay, chelita. Y mi corazón. A ver, dímelo, manito, dímelo. Sexomanía. Viván. Ya está, manito, dale. Ponyo Dulce. Santiago Mitepé. Ya, manito, ¿podrías salirte, por favor? ¿Cómo? Que te vaya bien. Ay, mi amor. Que te vaya bien. ¿Cómo dices? Club Destructores. Club Descarga Latina. Luis Lachense Chucky. El famoso Bona. Sobreño Cediz. Venís lo más alto. El paso del cielo. Bona. 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 Tú baila contigo. Al N.J. Cien. Fantasmaramos. Dinos ilusión lo venta. La doble hace. Vemos a I.S. Oye. ¿Cómo dices? La changa brinca. El condor vuela. Oye, mancanta. El chico de todo Puebla. H.D. Camp. H.D. H.D. El caos. El famoso Choligieri. Checo Javi. Guaralchino. San Mateo. Sabor. Mancanta. ¿Cómo dices? Escúchala. Álvaro. Mira cómo se llaman. Los Dramitos Rubanita. Para Hugo. El Checo Fantasí Locos. La B.S. Dias Manía. Ruecos. Guiñes Pilosa. El Chimino Super Inconcientes. El Chimino Super Inconcientes. El Chimino Super Inconcientes. Sabor. Minimi Sax. Desde Whisky Lucas. Se ve contigo. Así se llama. Los hijos del Pato Lucas. Pati Locos. Vallejo y Grantes. Con el Chablo. Sabor. Hoy. Con tu nuevo amor. Quisiera ser muy feliz. Guarito y Venena. Luz Desaparados. Forever. Super Muñecasos. Sexo María. Ganini, Pan y Gloria. Super Aguera. Sabor. Y mi corazón. Mira cómo se llama. La sana que hemos cruz. La chela chelita. Hoy desean hacer el deber. Los chicos antes. Chicos flores. Vamos allá. Valle Mirabla. Que te vayas. Pico Peri Ulises. Pollo. César. Paquito 16. Donde ya allí. Chepe. Niños Luqui. Marayos de Loro. Cielo Cantillo. No te deteniré. Si tú te quieres ir sin. Así se llama. Mónicos y finales. Mismo Macandellos. El famoso Gosset. Mimino Angelito. El Pikachu toda la vida. El Mónico Rock. Almoña de Juárez. Niños Ternura. Inquietos del Barrio. Los chicos conga. Limón Alexito. Pedrillo. 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 Sabor. Jesús TV. Sonideros Cumbia. Chicas meyes. Los diabélicos sobre él. Siempre contigo. Sabor. Niños Luiz. San Felipe. Chapitos famosos. Pequeños Jungs. El famoso Lava. Hermosa Yanel. Famosa Diana. Sabor. Los Luquitas Gala. Luzas Garga Latina. Luis del Suique. La famosa Dora. 100%. Sabor. Lóngase Rellines. Don Toluca. Y los Fuerza Efe. Supermuñecazos. La Güeni Yoni. Carlos Manny y el Chupa. El Conego y el Chupes. Hoy. La pana que te quiere. Aquí los bases. Un y el Celita. Un y el Celita. Patas Marogos. Patamos o Neve. Hermudo que es su amor. Y ven. Hay el amor, el amor. Hoy. Mi hermosa Mons. Y señor. Pérez Sotepé Mimons. Y San Galicia. Las chicas sonrisas. Ándale Mimons. ¿Cómo dice? Vamos a bailar. San José. Aquí los bases. Pokémon y Tannis. El Muñeco. Mira, Casal y Trejo. Busy México. Pincecitas Macaneras. No a la vida. Internacional HDK. Inconcercados. Chicas buena onda. Lucky Barrandanas. Akerito Lucas. Akinos Jorvin. El famoso Cholo. El y-jopper Homie Choco. En China está huaca. Elige Maus. Todos inactivos. Chalumo licenciado. Suave. Así se llama. Suave. Bató a la banda de Cuerda Maca. Dolor Sbapre. Se ve conmigo. Bando Chucho Gordo. Chitimocho. La pequeña Quelín. Al ese puro cabeceo. Sabor. Suave. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miguel Rodríguez. La gente de Cochisma Ciudanesa. Los cuatro de Miranda. La tropa de Gemayera. Motivós Moreno. Bandilla y Cachorro. Sigue yo. Sa, sa, sa. Salen. Bolitos. Sabrosos. Hoy. Todo el mundo. Ahí nomás. Bueno, amigos míos. Continuamos en este programa. Nos vemos.